Y entonces, cuando todo parecía decidido, cuando creíamos que cada sábado iba a ser igual que el anterior, cuando eran otros los que nos decían lo que era bueno o malo, a dónde debíamos ir y a dónde no, un grupo de valientes se revela y decide que ya es hora de cerrar todas las bocas de quienes niegan el dance en esta ciudad. Ahora nos uniremos y demostraremos que en Valencia, cuna nacional de la música de baile, hay personalidad y van a convivir estilos musicales. Bienvenidos al reencuentro con la diversión, con el movimiento, con la energía. Bienvenidos al reencuentro con la fiesta. Muy buenas noches y bienvenidos a Harvest Blue. Harvest Blue. La música. La música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.